¡Qué hermosa flora, qué 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 hermosa fl ¡Que bonito toco, que bonito marco, que bonito marco, que bonita marco, que bonita marco, me encantará! Más de fe y más de pie Trinta chorizas, peres de amor, peres de amor Que te pareces a una rosa, a una rosa Un y dos, un y dos, un y dos, un y dos Un y dos, un y dos, un y dos, un y dos, un y dos Un y dos, un y dos, un y dos, un y dos Un y dos, un y dos, un y dos, un y dos Un y dos, un y dos, un y dos Un y dos, un y dos, un y dos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!